Los escándalos de corrupción en las ciudades sureñas de Rivas y Diriamba han sacudido a las estructuras intermedias del Frente Sandinista y han dejado como estela la caída de una magistrada del Poder Judicial, la renuncia forzada de un alcalde y el presunto suicidio de otro, el despido de un secretario político y la remoción y encarcelamiento parcial de funcionarios y operadores políticos rojinegros. El partido de gobierno ha manejado estos casos sin transparencia, aplicando sanciones y remociones decididas desde la Secretaría Política del FSLN, a cargo del poderoso asesor de seguridad de la pareja presidencial Néstor Moncadalau. Las instituciones que por ley deberían deber estos asuntos han guardado silencio o solamente han sido meros ejecutores de las órdenes dadas desde el Carmen. Fuentes vinculadas al partido oficialista comentaron a Confidencial que el tema es manejado directamente por la cúpula del orteguismo y que solo ha trascendido que la purga es orquestada directamente por Néstor Moncadalau y está relacionada con la disputa de valiosas propiedades costeras en las zonas de Carazo y Rivas. Lea el reporte completo en nuestro sitio web confidencial.digital. Los miles de nicaragüenses que siguen llegando a Estados Unidos huyendo de la represión estatal del régimen orteguista y la crisis económica tienen diversas alternativas para regular su situación migratoria, explicaron especialistas en migración durante un panel transmitido en el programa esta semana. Además del asilo político, los connacionales pueden aplicar a diferentes tipos de visas, como laborales, humanitarias, para artistas, agrícolas y también si cuentan con un familiar ciudadano o residente, los pueden pedir. La semana pasada, Estados Unidos extendió por 18 meses el estatus de protección temporal TPS para 4.250 migrantes nicaragüenses, pero según los especialistas, los beneficiados de este programa deberían buscar opciones para regularizar su estatus migratorio, pues la extensión vence en junio de 2024 y prácticamente continuarán en un limbo migratorio. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo obtuvo ingresos por 90.961 millones de Córdobas entre enero y septiembre del presente año y se quedó a casi 581 millones de Córdobas de cumplir la meta anual de 91.542 millones, según un análisis de confidencial del informe de ejecución presupuestaria a septiembre de 2022 publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el presupuesto anual 2022, el régimen calculaba que obtendría ingresos por 91.542 millones de Córdobas y que gastaría un total de 91.802 millones, lo que generaba un déficit de 259.7 millones de Córdobas que esperaban financiar a través de la cooperación externa de donaciones y desembolsos de préstamos concesionales, así como de colocación de bonos de la República de Nicaragua. La mayor parte se recaudó en concepto de impuestos sobre la renta, sumando 39.591 millones de Córdobas, otros 19.674 millones de Córdobas fueron por el impuesto al valor agregado a las importaciones, 8.417 millones de Córdobas del IVA interno, 5.070 millones del impuesto selectivo al consumo y 5.182 millones del impuesto conglobado a los combustibles. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el reporte completo. Ocho días después de las votaciones municipales en las que Daniel Ortega se adjudicó las 153 alcaldías de Nicaragua, 21 personas permanecen detenidas en diferentes estaciones policiales, de un total de 31 secuestradas, del 1 al 8 de noviembre en el contexto de la farsa electoral municipal, informó el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. Los familiares de los detenidos prefieren mantener sus nombres en reserva, con excepción de la opositora Carla Vega, detenida el 5 de noviembre y el excarcelado político Carlos Valle, cuya hija y exrea política Elsa Valle, confirmó que la policía allanó su vivienda el sábado pasado y se llevó a su papá sin ninguna justificación. El régimen orteguista ha liberado a 10 personas de las 31 que capturó recientemente. Los secuestrados permanecen en las delegaciones policiales de Managua, Masaya, Río San Juan, Ocotal, Carazo y Chontales.